de Morena, la alcaldía de Saltillo, Alejandra Salazar, admitió que fue ella quien fue a la vivienda donde se encontraba su media hermana, en la vivienda de la abuela materna, y la sustrajo precisamente para llevársela al sitio donde ya se encuentra con su papá. Todo esto la compromete en el delito de sustracción de menores. Esta semana salió a la luz pública la denuncia penal contra Alejandra Salazar, candidata de Morena a la alcaldía de Saltillo, y su padre Tomás Salazar, por el presunto delito de sustracción ilegal de una menor de edad, luego de que se le señalara por haber sido ella quien con engaños se llevó a su media hermana de la casa de la abuela materna, a pesar de que la mamá de la niña es quien cuenta con la guardia y custodia. Sobre el tema, primero Alejandra dijo ante los medios de comunicación, no estar involucrada ni tener nada que ver con el caso, por ser un juicio entre su padre y su expareja sentimental, aunque después la Fiscalía General del Estado confirmó que sí existe una denuncia penal en su contra. Sin embargo, ahora, a través de redes sociales, la misma candidata morenista admite su participación en la sustracción de la menor para entregarla a su padre biológico. Mi hermanita, y ese día yo asistí a su rescate y lo hice con todas las de la ley, con un expediente de por medio, con un juicio que se estaba llevando a cabo desde entonces, te estoy hablando que eso ocurrió desde octubre del año pasado, y qué curioso que hasta ahorita salga la noticia, ¿no? Y yo fui, además, con una orden de restricción que la señora Roseline violó al subirse a mi camioneta y forcejear con la niña por tratar de llevársela de nuevo para su casa. La candidata morenista justificó haber acudido a llevarse a su media hermana menor de edad porque presuntamente la niña estaba siendo víctima de maltrato, violencia y supuesto abandono por parte de su madre biológica, motivo por el que se vio en la necesidad de acudir a rescatarla, luego de lo cual, dice, la niña desde entonces en poder de su padre ha sido muy feliz. Agregó que mientras tanto el juicio seguirá su curso y que confía en que las autoridades harán su trabajo correctamente y resolverán lo que sea mejor para la menor de edad, informó para Telezócalo, Jesús Castro.